Buenas tardes a todos, a todas, con el permiso de la Presidencia y de quienes integran la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladoras y legisladores. Pido a esta legislatura un minuto de silencio por el lamentable asesinato de la menor Fátima y por muchas otras niñas y mujeres en México y Quintana Roo a las que se le debe justicia. Ni una menos, y es por todas. Si hace el favor, presidente, de tomar el tiempo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Gracias. 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 al medio ambiente, la profesionalización de nuestros policías para que tengan la capacidad de proteger a nuestras familias, la erradicación de la violencia de género, la promoción de las juventudes y por sobre todas cosas recuperar nuestra paz y nuestra seguridad que son asignaturas pendientes del México moderno. En esta apertura de sesiones me alegra mucho que seamos el movimiento con mayor inclusión, con mejores propuestas, con integrantes que destacan por su activismo ejemplar, su honestidad probada y su formación democrática. Pero México hoy necesita más que colores y movimientos. Hoy México nos convoca a todos. Por eso ganamos en Jalisco la gobernatura. Por eso encabezamos en Nuevo León las preferencias para ganar la gobernatura de Nuevo León. Y por eso contamos con personajes en diferentes partes de la República tomando decisiones correctas. Aquí sabemos que las buenas intenciones, aunque sean necesarias, no son suficientes. Vamos a defender Quintana Roo las veces que sean necesarias con propuestas, alzando la voz y hablando por el que no tiene voz ahí en la calle y buscando resultados para todos. Con mucho honor. Seguimos siendo la diputación más productiva de este Congreso. Pero sabemos que esto es sólo el punto de partida para cumplir nuestra obligación. El compromiso que tenemos con Quintana Roo debe de ser un compromiso de todos. Nuestro Estado debe de estar a la altura de las circunstancias. Recuperemos la paz, el espacio público. Empoderemos a los ciudadanos. Seamos legisladores que trabajemos con responsabilidad, con mucho corazón, pero también con razón. Eso nos convoca a esta apertura del segundo periodo. Compañeras y compañeros diputados, esta legislatura está integrada por mujeres y hombres con capacidades. Con mujeres y hombres que vienen de un proceso democrático. Con mujeres y hombres que sé que si logramos construir con ética, diálogo y profesionalismo, podemos ser ejemplo nacional. Salgamos de la pasividad, salgamos de los pleitos internos y construyamos una legislatura que le dé la cara a los quintanarruenses. Porque no se trata de nombres y apellidos, partidos o movimientos. Se trata de una generación que no le puede fallar a Quintana Roo. De una generación que tiene que darlo todo por el bien de este estado. De una generación que tiene que poner la piedra angular de lo que significa el primer estado de la república que recibe el primer rayo de sol para todo nuestro país. A eso nos convoca este segundo periodo de sesiones. Muchas gracias y muy buenas tardes.